Hoy presentamos Bueno, vamos a pararnos re duro, vamos a caer en Cloud Tower Ey, nos tiramos re mal, weón Bueno, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal Yo no creo que esos tipos lleguen a la casa Ey, parce, viene mucha gente, weón Si me sale una buena arma allá arriba, mano, me paro duro El macho What? Dude Ay, ay, ay Bueno, que tire ese bastardo, lo devuelvo esa bala, esa gordo Bueno, re duro, weón Necesito un casco, weón Ay, 10% de batería ¡Ap 에este! ¡Ap ! ¡Ap theyроб! ¡Ap! Ah, nada que hacer, güero, no tenía chaleco, esos putos pecheros me mataron Ah, no, estamos muy sueltos, vamos a jugar ya, vamos a jugar ya con la sub, vamos a jugar con la sub Si gana 100, ay mano, vea, si gana 100 mano y dance, manito, si gana 100, hay que ganarle, hay que ganarla Bueno, vamos a rusiarla, vamos a rusiarla acá, para hangares, para hangares, lo que no tengo es un buen casco, pero ya, no voy a conseguir un casco bueno Salúdame, porfa, que buenos eran los directos del 2018, ey, que quieres decir Simón, que estos directos son aburridos Todo bien Simón, todo bien mano, ey, de aquí veo un fierro rojo, que chimbuleme, senta roja, güeyón Ey, gente al frente, gente al frente, gente al frente ¿Qué hizo la mierda? Esto es lutear un casco, bueno, esto es lutear un puto casco A ver que había ahí de bueno, ey, tenés pasos, tenés pasos, hay pasos, tenés pasos, hay gente cerca, hay gente cerca Uy, MG, senta a nivel 3 gonorrea Ah, caray, eso sí me interesa Bueno, pero vamos a ayudar primero el pasero Lo remataron Más interesante, te agrego, más 100, pero si ganan y toda la escuadra tiene que tener al menos 5 kills cada uno Ok Ey, muchachos, háganme 5 kills Háganme, tienen que hacer cada uno 5, no, pero es que es muy difícil, hermano, es muy difícil porque De todas maneras, si la ganamos, nos mandan 100, güeyón Y si hacemos más de 5 kills cada uno, otro 100, güeyón, chimba, chimba, vamos a intentarlo hacer Huele a venganza Ey, es que se están matando muy rápido Ey, me escuchan, ya me escuchan Bien, 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 es que no me escuchan, güeyón, y me da miedo, hombre Tengo miedo, tengo miedo Dale que yo vi siria, papi, yo vi siria Posible que no lo mates, hermano Muerto a la basura Ya, muchachos, vamos a seguir matando, vamos a seguir matando No nos quedemos looteando, ya tenemos lo que tenemos, vamos Lo bueno es que recién cayó uno ahí En esa gran caja hay mucha gente Ya llevo las 5, ya llevo las 5 Bueno, vayan a ganar sus kills, muchachos Vayan a ganar sus kills Buena No más era uno No, hay pasos, hay pasos, hay pasos ahí Sí, ya, ya Los tengo prendidos allá arriba, los tengo prendidos allá arriba Suban, suban, que están tocados Ya, ya, suba, 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 suba Haga su kill, haga su kill, mano, haga su kill Se ha tocado, güeyón Qué buena, ahí, ¿cuántas kills tienes? Aquí Ya, si tenés más de 5 kills, mano, no hagas más kills Hagamos que el parcero haga kills Me falta una, me falta una Qué buena, te lo remato Me falta una kill, güey, güey Listo, listo, estás fuera Muchachos, las podemos hacer, las podemos hacer real Las podemos hacer real Pero, güey, en este hielo Mano, mano, tumbé a uno, pero hay uno en el piso Dispare, dispare, dispare que hay uno en el piso Robe kill, robe kill, buena, buena, buena Vale, no voy a disparar más Voy a ayudar a tomar hielo, voy a ayudar a tomar hielo Ayuda a tomar hielo, ayuda a tomar hielo, ayuda a tomar hielo Maten, maten, maten ahí, maten ahí Qué buena, ay, eliminado Buena, buena, ya todos hicieron sus 5 kills Atlas, ¿cuántas kills tenés? Falta una Le falta, le falta, le falta una, Atlas Atlas, está aquí al frente, mano, güey Aquí al frente hay gente, mano Está en la roca, listo Mate, mate el de la roca, mate el de la roca, pues Ese es suyo, ese es suyo Véalo ahí, vea Se lo toco, se lo toco Ya, 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 buena Rematemos esa mierda Listo, a ganar la partida, muchachos A ganar la partida Acá arriba hay gente, en esta roca hay gente En esta roca hay uno, en esta roca hay uno Y eso no hay Necesito a la vía de R, me regalan a la vía de R Por donde me pueden dejar tiraditas ahí Gracias, mano En esa casita hay uno Pero recién cayó, eso no importa Ahí no, en esa casita Faltan dos, faltan dos Porque somos tres A mí no me cuentes tu vida, domingo Qué buena Qué buena Eso es todo, muchachos Bueno, se supone que nos ganamos 200 Se supone que nos ganamos 200 Se supone Se supone que nos vamos a aumentar dos horas al directo Se supone, huevón Buena, buena, muchachos Buena, vea Ocho kills, seis y seis Toda la escuadra hizo más de seis y cinco kills, muchachos Mela Yo pensaba que no podía Nosotros le hicimos reval Le hicimos reval Uy, mano, son azul es mil, loro Son azul es mil, loro Qué cosa de locos Uy, mano No, mano, es el destino, huevón La gente sabe que aquí nos paramos de manos, pa Tengo miedo La gente sabe que aquí, aquí, mano No, espérate nada, mano Son azul es mil Son azul es mil, gonorrea Uy, mano, qué casualidad de la vida, huevón Uy, qué puta mentira No me suena, gente, perdón No lo puedo mover en estos momentos Nari, Nari, no se muera No se muera, no se muera, no se muera Uy, mano, no se O sea, una mierda Se murió, no No escucho ni mierda, Hugo No escucho ni mierda, Hugo Tengo una con la cara aquí al lado Tengo una con la cara aquí corriéndome Ese marica me va a dar puño No sé cómo matarlo, Nari Vela, ve Esta perra atrás, veis Que con doble, doble vector Con el chobinari No, mano Me mataron con doble vector, parce Se está curando aquí a mi lado Mira lo que es un puto arbusto Ok, imaginémoslo Me parió, primo de Monfort la mata Nari, mira lo que está muy quieto lukeando Me escondí, me escondí Me escondí, Nari ¿Dónde está, dónde está? Aquí, aquí al lado de la izquierda Gracias, Mary game Hay mucha gente por ahí Trae la mano todavía Oh, ya, ya Esto va a ser muy duro, muy bien Estás muy abajo, Nari Estoy abajo del todo Ya oí de rush Ah, no, me mataron No, si soy una mierda No, no, me hace rápido No, no, me hace rápido No, no, soy una mierda Soy una mierda Estaba distraído Estaba distraído A todo mi público que esperaba Un espectáculo mío Perdón Uy, Nari Uy, usted también está Ay, el Nari me compró con arma Ve Papi, para ese duro, mijo Para ese duro Millonario te sé Ojalá alguien me comprara el pelo Nari Acá abajo Acá abajo Acá abajo Aquí metió esta mierda Cuidado, cuidado Morisco Ay Qué rico Se metió dentro de la tierra Perra Oye, por favor Quieren mentales los niños Un tubo se voló en una moto Mano, muy chistoso Se les pegó un cabecero Antes de que se fueran Muchas veces ¿Y los mató? ¿Cómo? Los mató, los mató No, les pegó un cabecero Les pegó un calvazo Pero se fueron Uy, mano No, parce No le denojo otro Manos Que vean miles de nosotros Usted sabe la cantidad De gente que cayó Lorenzo Usted vio ¿Cuántos esquí tiene usted? Tengo cuatro apenas Pero es que, mano Yo de buena No me digo para mandar más Porque Callate, yo pensé Que te veas como Diego Como 11 Callate Ah, pero y todo el mundo Jalió corriendo, huevón Todo el mundo Jalió corriendo Cuando el mister Coyosa me pecincó Papi Seguro después Se ofendió No me gané Mierda que se ofendió Porque no podía ni disparar Yo, mano Ay, aquí viene Cerrado en esta tienda, mano ¿En la tienda? Sí, 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 sí Hola, 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 hola Somos los jornagotas Ahora todos quieren llamar la atención Y revivió, revivió Recién revivió Es que los amigos se hallaron acá Acá atrás Sí, sí, ya Acá dentro Vuelve, vuelve, vuelve 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 Uy, no, la Es un parazo muy duro Y yo me estoy moviendo muy sano Venga, venga De verdad Le llegaron por atrás, Hugo Sí, yo sé Les fuese también con ese puto Que fuera dos personas Claro, está por allá al fondo Cuidado, mano Me cago en tu No tengo ni mierda, Hugo Cúrese No tengo hielos, Gonor Se comieron mi mina Se comieron mi mina Está arriba, está arriba Está acá atrás No, no, no Aquí, Larry Es una malparilla que se quiere Venterana Está vestida como una vagina No pude hacer nada, mano No pude hacer nada ¿Te fuiste? Todavía estoy vivo Con el sangre por mi cuerpo Nari, estoy a salvo Por Dios Estoy a salvo, Nari Ah, no Está por aquí Se vino esta pedra Cabe la vez ¡Ay, lojito! Nari, Gonzalo No habíamos matado Miralo como me miró Mano, es que no tengo Ni un puto hielo Mano, no tengo ni un puto hielo No tengo ni un puto hielo Mano Que pereza Tonte el hielo Aguanté Tranquila, tranquila No, hoy sí me estoy parando re suave Toro, ¿te gusta la verga? Obvio A mí se me hace que eres marica ¿Cómo un puto hielo? Buah, esta piroa sí me deletió Esta malparilla No, hoy sí Y van cayendo No, atrás ¡Ah, qué rabia! ¡Ah, no! ¡Ah, baby! ¡Ah, baby! Ve, 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 ve Lo bueno Es que los que nos mataron No fueron de mil Llegaron después Defendimos mil como era No, Nari Te tengo que ser sincero Esos eran los mismos que vos mataste No, pero ¿cómo van a ser? Y lo volvieron a comprar Es que los van a comprar No, no son ellos No, no son ellos Nari, te lo prometo Nari, te mato a hoguitos Eh, hermano Yo también no compré ni un puto hielo ¿Sabes lo bien que es terrible Por ese puto hielo de mierda Que no compré, hermano?